¡Vamos! Me alegro oficialmente se ha jubilado Y no intenté convencerme porque yo mis ojos ya he intentado Mi jarra de ojos a sus amigos me dominó Y que este poco olvide un loco, loco de amor Se retira el milagro Ya se va en mil aventuras, se retira por completo Nadie lo ha fijado a eso, que no quede ni una duda Se retira el milagro Ahora aquí eres solo una, una que le hace perfecto Que es todo mi complemento y no cambio por ninguna Tuve que explicarles todo Nadie sabía que había pasado El mundo estaba al revés, todos estaban asustados Les dije que estuvo alegre, el oficialmente se ha jubilado No intenté convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Un par de ojos a sus ojos me dominó Y que este poco olvide un loco, loco de amor Se retira el milagro Se retira el milagro Ahora aquí eres solo una, una que le hace perfecto Que es todo mi complemento y no cambio por ninguna ¡Suscríbete al canal! Una parvada de pajarillos Se ha platicado con su cantar Una parvada de pajarillos Platicado con su cantar Por lo que pude entender decía que uno de ellos iba a casar Uno de ellos le ha acusitado El amor no es que se ha acusitado Ya besan lo que me ha pasado La lomita se echó a volar Ya besan lo que me ha pasado La lomita se echó a volar Me dejó chifrón en la loma Me dejó llorando su amor Me dejó chifrón en la loma Me dejó llorando su amor Por quererla, por amar Es el pago que le dio Por quererla, por amar Es el pago que le dio Música Música Música